Hola amigos y amigas, bienvenidos a Muchochisme, les cuento que Ricardo González, mejor conocido como Rix, este youtuber que apenas acaba de salir de prisión por haber abusado de la también youtuber Nat Campos, bueno pues se encuentra en la quiebra total, así es, tanto su cuenta de Instagram como Twitter están cerradas, su canal de You también ya no tiene actividad, sus patrocinios, sus marcas, ya nadie lo contrata, sus amigos, influencers, le cerraron, pues lo bloquearon, ya no le contestan mensajes, las llamadas, tal es así la situación de este señor que se vio obligado a vender sus zapatos y por qué, bueno todos sus sneakers, tenis y todos los zapatos que él presumía su vida de rico, de nuevo rico, su vida de lujos, de viajes, pues eso quedó en el pasado, porque para salir de la prisión se le pidieron una serie de medidas, una que no volviera a contactar a Nat Campos y se la encontraba en algún lugar que tenía que irse, que no volviera a hablar del asunto, que iba a quedar fichado como agresor sexual, tener antecedentes penales y un último pago de sesenta mil pesos para lograr salir como reparación del año, pero ese no fue el la gran cantidad que tuvo que desembolsar para salir de la prisión, para que Nat Campos entre comillas le diera el perdón, la cantidad real que se ha filtrado desde uno punto dos millones de pesos o uno punto cinco total, él tuvo que desembolsar más de un millón de pesos, lo cual es una cantidad muy fuerte para lograr salir de prisión, esta cantidad Nat Campos dijo públicamente que le iba a donar a cuatro instituciones que se encargan de proteger a la mujer, son instituciones no gubernamentales que se encargan de asesorar, proteger, dar ayuda psicológica a mujeres que han sido violentadas, eso es, tal cantidad de dinero, pues lógico, no cualquiera tiene más de un millón de pesos, pero como dicen la libertad, que es primero la libertad y la salud, entonces este tipo, allá no tener ingresos de patrocinios, de marcas, prácticamente en su contenido que subía a internet, ya está muerto, este compa ya muy poca gente lo sigue, ya muy poca gente lo consume, entonces se vio obligado a vender sus zapatos, lo que tantos presumía, pues ahora está rematándolos, en su cuenta principal de Instagram que cuenta con uno punto seis millones de seguidores y todavía no sé por qué los conserva, no publicó nada, esa la tiene en privado, lo publicó en su cuenta de respaldo, Rick Respaldo, la cual cuenta con ciento nueve mil seguidores y él puso esto, vendo todos mis tenis que se ven en mis posteos o en mis historias de arroba soy ricks, en lote o por par son uno, son siete punto cinco, todos vienen autografiados en el tenis o en una hoja aparte, si quieren, o sea, aparte te los autografía, eh, chido, gracias a los que compren, luego subo videos de todos, info, DM, después, yo no sé bien los precios, y más porque la mayoría están usados, ustedes propónganme cuánto, por cuáles, y así los vendemos, los únicos que son nuevos son los Travis Scott, los usé solo en interior para un unboxing, y los Night, día de muertos, todos son originales, como ven a lo que ha llegado este muchacho, por eso dice el dicho que un la vida es como una rueda de la fortuna, a veces está arriba, a veces está abajo, ahorita sus patrocinios, sus marcas, todos sus conocidos lo ven como apestado, ya nadie le contesta el teléfono, y bueno, todo su poco, mucho capital que tenía, lo tuvo que desembolsar en esa, pues, reparación del daño de más de un millón de pesos que le pagó a Nat Campos, y ahora, este 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 chavo, este chavo está, pues, vendiendo sus zapatos viejos, que presumía, que muy caros, que autografiados, ah, por cierto, te los autografía, eh, para que te animes, imagínate, comprar tus zapatos usados de Ricks, de un agresor sexual, y aparte, te los autografía, ¿no? ¿Qué detallazo? Pues aquí están los posteos, ustedes, ¿cómo ven la penosa situación de este compa? La verdad, como dice el dicho, uno siembra lo que cosecha, este tipo durante años cosechó, pues, agresiones a muchas mujeres, acosa a muchas mujeres, creyó que siempre iba a estar joven, creyó que siempre iba a tener fama, riqueza, y bueno, pues, la vida no es así, y ahora, toma la barbón, la dura realidad que enfrenta, porque dicen que ya ni siquiera tiene para pagar la renta, ¿cómo la ven? ¡Gracias!